Como Lirio Como Lirio cortaron el Lirio, como Rosas cortaron la flor, como Lirio cortaron el Lirio, más hermosa su alma quedó. Ay, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en cada alzo por no declarar. Ay, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en cada alzo por no declarar. Marianita sentada en su cuarto, no paraba de considerar, si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como Lirio cortaron el Lirio, como Rosas cortaron la flor, como Lirio cortaron el Lirio, 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 como Lirio cortaron el Lirio cortaron el Lirio, como Lirio cortaron el Lirio cortaron el Lirio cortaron el